Música Esta noche les presentamos en Aquí es la Noticia Conozca la cantidad de partos que registran la maternidad La Alta Gracia y el hospital Vinicio Calventi de los Alcarrizos Los riesgos de niñas embarazadas y todos sus servicios El epidemiólogo Carlos Félix Cuello nos orienta sobre el virus Zika y el mosquito que lo produce En los TV Clips, el símbolo mundial de la lucha por la libertad Nelson Mandela Su historia desde la prisión hasta la presidencia de Sudáfrica Estamos en verano y en nuestra sección Aquí los Tips Les mostraremos cuáles son las tendencias de la moda para lucir radiante en la temporada más calurosa y entretenida del año Y un cierre a ritmo de música con el cantautor y productor Gabriel, co-intérprete del éxito Playa y Arena Compartiremos sus proyectos y todo sobre su carrera Nos quedamos hasta el amanecer Con ese cuerpo en sirena Vamos a revolcarnos en la arena Mami, porque tú estás tan buena Que no te des pena Cuando tú mueves esa cadera Dale, menea, menea Y ahora ya no hay tiempo Pa' perder el tiempo Mírame a los ojos Y ve que no miento El mío está pa' playa Playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal!